El primer premio, Nacho Cuadix, responsable de Educación para el Desarrollo de UNICEF. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Fundación Antel 3, que nos haya dado voz a los jóvenes que muchas veces estamos olvidados en el mundo de los adultos. En este caso, el tema central del concurso era la excesiva producción de residuos, que está transformando nuestro planeta en un vertedero a gran escala. Está claro que la tecnología y los objetos que consumimos habitualmente son necesarios, porque tienen que quedarse sin música, sin ordenador o sin vehículos de transporte. Pero también está claro que así no podemos continuar. En el sistema actual no se va a hacer y produce por el bien común, sino que se hace por el incentivo económico. La inteligencia es una gran herramienta, pero como todo puede ser usado para el beneficio común o para el individual. Y es por eso por lo que alguien pensó, ¿y si hacemos que las bombillas en un determinado momento se fundan y tengan que comprarnos unas nuevas? ¿Nos forraríamos? Y lo que empezó con las bombillas acabó aplicándose a prácticamente todo. En el pasado la técnica era muy evidente, bajar la calidad de los productos, sin embargo no se evolucionaba hasta técnicas psicológicas, en las que dependemos de las modas o de nuevas versiones de productos o incluso chips en impresoras que se detienen en un número de determinadas impresiones. Ya no se ve para nada, si se te raya la pantalla te compras un móvil nuevo, si se te rompe una pata o una silla te compras una silla nueva. Y vivimos en una sociedad en la que hay que competir por tener lo mejor y lo último. Y por eso nadie se para a pensar en lo que estamos haciendo. Además nos educáis desde pequeños para competir, no para sacar las mejores notas y para ser mejor que los demás. Si tengo un 5 soy mediocre, si tengo un 10 soy excelente, si tengo más dinero que tú es porque me lo he ganado y porque soy mejor que tú. Basta ya de eso, basta de solo aplicar las medidas de las tres R's, que está muy bien, ayudas, son necesarias, pero yo creo que es más necesario ir a la raíz del problema. Y por eso no voy a aceptar este premio porque básicamente es una contradicción total con el tema del concurso. Pero de todas maneras quiero insistir en dar las gracias a la Fundación Antena 3. Eso es todo, muchas gracias.